¿Qué es la presencialidad de Bogotá? Con la presencialidad también motiva a los papás a acelerar, traer a sus niños a la vacunación. Cuando uno ve el colegio ya vivo con cada uno de estos niños, desde los más chiquiticos hasta los más grandes, reafirma la convicción absoluta de poner la educación en primer lugar. Ya ahorita en estos momentos estamos en nuestra presencialidad, sobre todo con esa seguridad de que los niños estén con esa bioseguridad en sus aulas, que estén aprendiendo tranquilos. Ya este año los tenemos a todos y estamos felices de que los niños nos acompañen. Quiero resaltar la emoción y alegría que nos produce volver a encontrarnos con nuestros compañeros en la excelente infraestructura que nos ofrece este colegio. Recordaba yo cómo tuve la oportunidad, digamos, de trabajar para definir estos predios, de trabajar para definir el diseño de este colegio. Luego cómo la colega que me sucedió y su equipo inició la obra. Luego cómo la doctora Edna culmina la obra, lidera las obras complementarias. Entonces ustedes ven, sumamos. ¡Adiós!